¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas felicidades en este Día del Niño. Mi nombre es Ricardo Torres, soy artista e instructor de circo. Me contactaron para que pudiera trabajar este día con ustedes, grabándoles este video. Lo que vamos a hacer es que primero les voy a enseñar a fabricar sus pelotas de malabares y después vamos a tener una clase de malabares. Entonces, vamos a ocupar una botella de plástico, importante, esta botella tiene que ser de una boca como de este ancho, ¿sí? Hay unas botellas que son con boca más ancha, esas no nos sirven. Muy importante, la botella tiene que estar limpia y seca por dentro. Vamos a ocupar globos, vamos a ocupar globos, vamos a ocupar cinco globos. Vamos a cortar las tijeras, importante, a los globos les tenemos que quitar toda la parte angosta de la boca, ¿sí? Vamos a quitarle solamente a cuatro. Uno lo vamos a dejar sin cortar. Vamos a ocupar arroz, como ya les había dicho, arroz con lenteja. Y vamos a ocupar un cono de papel. Lo podemos sustituir por un embudo de plástico, pero es importante que la hoja también, que sea una hoja reciclada. Y si podemos compartir con alguien más, si vamos a hacer esta actividad con alguien más, es importante para que no gastemos hojas. Ahora, si esta actividad la pueden hacer, que les pueda ayudar a algún adulto, sería lo ideal. Y ahora sí, vamos a comenzar a fabricar las pelotas. Lo que vamos a hacer primero es tomar nuestro cono de papel, nuestra botella y el arroz. Y vamos a vaciar. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un marcador y vamos a colocar una marca en la cantidad que acabamos de poner de arroz. Ahora, esta marca la vamos a comprar para utilizarla de referencia, para repetir el proceso otras dos veces, porque vamos a fabricar tres pelotas. Voy a hacer con ustedes nada más una y ustedes repiten el proceso para tener dos. Es mejor que les sobre arroz. Yo, en este caso, le puse la cantidad exacta porque, como les decía, estas pelotas se pueden reocupar. En dado caso de que se lleguen a romper, lo único que hacemos es juntar el arroz y volverle a poner más otros globos. Volvemos a rehacer la pelota. No es necesario estar comprando y comprando y comprando, solamente lo único que vamos a requerir es más globos. Si ustedes le ponen de más arroz, no importa, se le puede sacar, pero es mejor que se pasen. Si les falta, se tiene que volver a rehacer todo el proceso porque entonces ya no se le va a poder meter más arroz. Una vez que ya se le ponga todo el globo, entonces es mejor que sobre a que falte, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el globo que no le cortamos la boquilla y lo vamos a inflar. No importa, no tiene que ser mucho, solamente es poco, pero no lo vamos a amarrar. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a darle vueltas para evitar que escape el aire y, si necesitan ayuda, vamos a hacer para poner el globo en la botella. Y una vez que ya está acá, le quitamos las vueltas y queda de esa forma, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es darle vueltas a la botella y el arroz va a pasar fácil. Ahora, vamos a quitar el globo. Si no puede, no importa, ya puede importarlo. Bueno, en este caso, quitamos. La pelota tiene que quedar de un tamaño más o menos que yo pueda sostener dos pelotas en una mano. En este caso, si a mí me faltara, aquí es donde le voy a quitar. Si sobra, si le sobra, perdón, si sobra, aquí es donde le voy a quitar. Si falta, tengo que volver a hacer el proceso de meterle arroz a la botella con el cono y demás, porque ya no se puede volverle a poner más arroz. Es complicado. Lo que voy a hacer es presionar para que no se salga el arroz. Voy a cortar. Si sobrara arroz o lenteja, aquí es donde le voy a quitar. En este caso, yo no le voy a quitar porque ya está a la medida, pero si le sobrara, aquí es donde yo vacío y no pasa nada, ¿sí? Voy a presionar para que no se salga el arroz. Y voy a tomar mis demás globos. Ustedes van a decir de qué color tienen las pelotas. Si, en este caso yo voy a dejar la pelota de color verde, entonces estos van a ir al final. Lo que voy a hacer es que voy con mis dedos a tomar el globo y lo voy a abrir lo más que pueda, de esta forma. Voy a apoyarme del piso, o si lo estoy haciendo en una mesa, para poder poner el globo en la pelota. Y lo que voy a hacer es, voy a cubrir... Y ya tenemos una capa. Y lo que voy a hacer es, repetir hasta colocar las demás capas. Importante, si se les llega a romper un globo, de preferencia tengan de más, en dado caso que se les rompa. Mínimo, vamos a ponerle cinco capas. Mínimo, una de las capas es la primera donde está el arroz. Entonces es la del arroz y cuatro más. Esas son las cinco capas. Mínimo, una de las 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 capas. Siempre vamos a tratar de poner la parte donde no tiene el corte. En la parte donde hay corte para ir como... Irlo cubriendo mejor. Y que no se vaya, que no tenga puntos débiles. Mínimo, una de las capas. Mínimo, una de las capas. Porque los ejercicios que vamos a ver más adelante va a ser más fácil distinguir las pelotas. Si yo hago las tres pelotas de un mismo color me voy a confundir, entonces vamos a hacer dos de un color y una de un diferente color para hacer la clase de malabares. Bueno, entonces ahora después de esto ustedes repitan el proceso tres veces para fabricar, dos veces más para fabricar tres pelotas y una vez que terminen vamos a la clase de malabares. Muy bien, entonces ahora sí, una vez que hayan terminado de hacer sus pelotas vamos a comenzar con nuestra clase de malabares. Bien, entonces vamos a hacer las pelotas, vamos a dejarlas a un lado. Por un momento vamos a hacer un pequeño calentamiento que es muy importante para poder hacer cualquier actividad física como lo es esta clase de malabares. Bien, entonces vamos a comenzar moviendo la cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Odios a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me decimos en detrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me decimos en detrás. Me decimos en detrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hombros en detrás y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos respostados. Ocho tiempos. Me van siguiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Brazos hacia los lados. Vamos a hacer círculos con los brazos hacia enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Alto ahí. Respiramos. Dejamos los brazos. Respiramos. Vamos a hacer codos hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos brazos. Toda la muñecas. Hacemos pequeños movimientos con las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. A los costados. Brazos a los costados. Vamos a hacer rotaciones de espalda. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Uno. Bien. Ese fue el pequeño calentamiento. Ahora. Algo muy importante de los malabares es el trabajo de la coordinación. Hay varios ejercicios que ahorita vamos a verlos que son para trabajar justamente esta parte. Bien. Porque en los malabares ocupamos ambas manos. Y a veces una mano tiene que estar haciendo algo diferente que en la otra. Bien. Estos ejercicios son justamente para esto. Bien. Lo que vamos a hacer es, lo primero, la mano con la mano derecha, pulgar. Mano izquierda, índice. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer las mismas figuras, pero con un cambio de lado. ¿Sí? Cambia. 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 Piensa en el movimiento. Importante. Piensa en el movimiento. Ahora. Siguiente ejercicio. Esos ejercicios son complicados, pero sirven para entrenar, para practicar la coordinación. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Índice derecho, pulgar izquierdo. Apuntando a la izquierda. Apuntando a la izquierda. Bien. Los dos están apuntando a la izquierda. Derecho. Izquierda. Derecho. Izquierda. Izquierda. Derecho. Lo importante de los malabares, lo importante de cualquier disciplina del circo es intentar. Es practicarlo, practicarlo. Si no sale, es volverlo a hacer. Intentarlo. Intentarlo muchas veces. ¿De acuerdo? Es muy difícil que la primera les salga, entonces práctiquenlo, inténtenlo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siguiente ejercicio, esto es un poquito más difícil, porque involucra más dedos, más movimientos de la mano. ¿De acuerdo? Mando derecho, mano izquierda, derecha, derecha, izquierda. La otra mano. Y es lo mismo. Cambio. ¿Si? Háganlo lento, tómense el tiempo, ven sus manos en los ojos como ustedes gusten. Bien. Siete ejercicios de coordinación. Seguramente igual, y esto ya lo han hecho, esto es más común que los otros. Mano derecha, cabeza, vamos a dar pequeños, pequeñas palmadas. Pequeñas palmadas. Mando izquierda, círculos en nuestro estómago. Y lo hacemos al mismo tiempo. Ahora, si ya les salió de un lado, inténtenlo del otro lado. Esto es algo muy importante en los malabares. Hacerlo con las dos manos. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre con un solo lado. ¿Si? Y parte importante de los malabares es hacerlo con los dos lados. Esto para trabajar los dos. Si les cuesta más un lado, ese es el lado que tienen que hacer unas mal repeticiones. Y estos son los ejercicios de coordinación. Ahora sí. Vamos a pasar a lo que son ya las pelotas. Al principio vamos a ocupar una pelota, vamos subiendo de nivel para poder hacer estos ejercicios. A partir de este momento, si a ustedes les cuesta mucho trabajo un ejercicio y aún no les sale bien, quédense en ese ejercicio. ¿Si? Porque los demás es una secuencia, es uno después de otro. Para que salga el siguiente, primero tiene que salir uno. ¿De acuerdo? Y así tenemos que ir viendo. Siempre hay que salir el primer ejercicio. Bien. Ahora, conceptos básicos de cómo lanzar la pelota. Lo primero es, vamos a fijarnos en la altura. ¿Si? La altura de la pelota tiene que ser más o menos la altura de mi vista. No de la mía, de la de ustedes. Cada quien es una altura específica, ¿si? No la mía es diferente a la de ustedes. Si tienen ustedes que buscar una altura. Dos. Es muy importante que a la hora de lanzar el brazo y la muñeca, no extienda yo, no hagan esto o esto. ¿Si? Que no se vea así o así. Por lo mismo tampoco es, ni contraer el brazo, ni contraer la muñeca. Si lo veo en ese lado, el movimiento, la mano va enfrente de mi. ¿Si? En todo momento va paralelo a mi. No estoy extendiendo. Si lo veo de frente, son círculos, círculos de afuera hacia adentro, afuera hacia adentro, afuera hacia adentro. Esto es importante porque es la forma correcta de lanzar. Si yo extiendo, la pelota se va hacia enfrente. Si yo contraigo, la pelota se va hacia enfrente. ¿Si? Entonces tenemos que cuidar es esto. ¿Si? Una vez que ya sabemos esto, vamos a pasar al primer ejercicio. El primer ejercicio es muy, muy rápido y muy sencillo. Con una pelota, vamos a cambiarnos las de mano. ¿Si? Lanzándola. La base para tres pelotas que vamos a aprender es siempre lanzándolas y cambiándolas de mano. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el primer ejercicio es la lanzo cambiándola de mano. Lanzándola. Lanzo. Lanzo. ¿Si? Ahora, es muy importante. Ahorita estos ejercicios son para hacer tres pelotas, pero también hay ejercicios, son para hacer tres pelotas con dos manos. También hay ejercicios en donde solamente ocupamos una mano. Ahora vamos a hacer también esos ejercicios. Ahora, mano derecha y después también lo vamos a hacer con mano izquierda. Primero mano derecha, lanzo y cacho con la misma mano. Ahora, si me sale algo muy fácil con la mano derecha, entonces mano izquierda. Si en esta me cuesta más, entonces aquí es donde debo hacer más repeticiones de este ejercicio. Una vez que ya tengo esto, voy a hacer el lanzamiento un poco diferente. Como si la quisiera ya cambiar de mano, pero la dejo en la misma mano. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí va a formar una especie de elipse. Aquí el movimiento de la mano cambia es de afuera hacia adentro y la pelota no nada más cae así. Va formando esto. Este lo vamos a hacer con las dos manos. Una vez que ya tenemos este ejercicio, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya vamos a meter un tiempo, un tiempo extra para simular la segunda pelota. ¿De acuerdo? Entonces, esta pelota la vamos a llamar tiempo uno. Este es el tiempo uno. ¿Si? El tiempo dos lo podemos hacer de tres formas diferentes. Chasquido, palmada, palmada de la pierna o un movimiento de la muñeca. Lo que vamos a hacer es, si empiezo con la derecha, el segundo tiempo tiene que ser con la mano izquierda. ¿Si? Y es lanzo, chasquido, cacho. 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 Lanzo, palmada, cacho. Lanzo, palmada, cacho. Lanzo, palmada, cacho. Movimiento, movimiento, movimiento. Ese segundo tiempo tiene que ser después del lanzamiento. Y es con la mano con la que vamos a cachar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo empiezo con la derecha, izquierda. Entonces, uno, dos, cacho. 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 ¿Si? Es muy importante esa secuencia. Un error muy común en este ejercicio. Un error muy común en este ejercicio es que primero hagamos el movimiento y después el lanzo. ¿Puede pasar esto? Eso está incorrecto. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que buscar es que el movimiento tiene que ser después del lanzo. ¿Si? Es muy importante. Primero el lanzo y después chasqueo o la palmada con el que se acomoden. Esto no importa. Uno no tiene que saber hacer los tres movimientos. Con el que se acostumbren es más que suficiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lanzo, cacho. Lanzo, palma, la 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 cacho. ¿Si? Ok, entonces, es muy importante este movimiento porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer el siguiente, que es ya pasar con dos pelotas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que una vez que ya nos salió este, practicarlo muchas veces, muchas veces, ¿sí? Y ojo, vamos a tratar de hacerlo con las dos manos, ¿sí? Derecha, izquierda, uno, dos, cacho, uno, dos, cacho, uno, dos, cacho. Ahora, siguiente ejercicio. Para esto vamos a tomar ya nuestra segunda pelota. Bien, ahora, vamos a poner una pelota en cada mano. Vamos a hacer lo siguiente. Este es un ejercicio previo para pasar ya a los destiempos, pero este ejercicio es para que se den cuenta de cómo lanzar, porque lo que decía es que tendemos a hacer esto, ¿sí? Sí se cambia el de mano, es como el otro ejercicio que no dice, cambia el de mano, pero la gran diferencia es que aquí estoy pasándola, la paso por debajo, la paso por debajo y lo que debo de hacer es lanzar las dos, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo las dos pelotas y las dos las voy a lanzar al mismo tiempo, una más baja que otra para evitar que choquen en el aire, pero las dos tienen que cambiar de mano. Verde, azul, por eso es importante que las tengan de diferente color para que las puedan identificar, para que puedan identificar este tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Cambia, 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 cambia. Vamos a seguir con este ejercicio, cambia, 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 cambia. Una vez que ya tengo este ejercicio, voy a hacer este pero con una variación, ¿sí? Este como ya habíamos dicho es el tiempo uno, pero ahora en lugar del tiempo dos que era la palma o el chasquino, este es el tiempo dos. Entonces lo que vamos a hacer es los siete. Uno, dos. Si se dieron cuenta, las dos las lancé, ¿sí? Solamente que las hice a destiempo. Ese es, esto es lo complicado de los manabares, ¿sí? Las dos pelotas tienen que lanzarse a destiempo, no valga el mismo, porque si van uno no chocarían o las tenemos que lanzar a diferentes alturas, pero lo que estamos buscando es que vayan a diferente tiempo. Escuchen la cuenta, es muy importante la cuenta. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos. La segunda pelota la lanzo cuando la primera está a punto de caer. Yo lanzo esta. Está en su punto más alto. Comienza a caer y lanzo esta. Esta la lanzo por adentro y esta cae. Y las dos cambien de mano. Se ve de esta forma. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, este es importante que este ejercicio lo intenten con las dos manos. Que lo empiecen primero a hacer primero con derecha y después con izquierda. ¿Por qué? Porque aquí ya se van a dar cuenta que un lado les va a salir más que otro, ¿sí? En este caso, si les sale más con la mano derecha, entonces se van a acostumbrar en los siguientes ejercicios a empezar con mano derecha, que no está mal. Pero tenemos que hacerlo con el izquierdo para también tratar de que el izquierdo sea igual de alguien que el otro lado, ¿sí? O viceversa. Si les sale más con la izquierda, la mano derecha es la que tiene que alcanzar a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante que lo intenten con las dos manos. Tiempo uno, tiempo dos. Uno, dos. Uno, dos. Importante. Traten de identificar el tiempo uno, ¿sí? Aquí es donde les va a pasar que se van a empezar a caer. Es normal, no se preocupen, ¿sí? Intenten, practiquenlo, no se desesperen. Eso es muy importante con los malabares, ya que se van a caer seguido. Sí, no se desesperen. Es importante practicar, 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 practicar. ¿Bien? Entonces, estamos con uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos ese ejercicio, vamos a hacer el tercer tiempo sin pelota, igual que lo estamos haciendo con chesquido y con palmada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tiempo uno, tiempo dos y el tiempo tres es con la mano con la que voy a empezar primero. Si empiezo con la derecha, este es el tiempo tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Es lanzo, lanzo, chesquido. Lanzo, lanzo, chesquido. Uno, dos, palmada. Uno, dos, palmada. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo de la tercera pelota. Como lo hicimos con la segunda, ese es el tiempo para la tercera pelota. Una vez teniendo este ejercicio, ya es muy seguro que puede pasar a que el siguiente de tres pelotas ya les salga. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que vamos a practicar un poquito más, ¿sí? Es decir, que van a tener que practicar mucho más porque ya con este ya podemos pasar a tres pelotas. Entonces, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como se les dijo, aquí es donde van a empezar a hacer los brazos hacia el frente, donde las van a lanzar hacia ustedes o la van a lanzar muy de lado o más alto. Entonces, tengan en cuenta lo primero que les había dicho, en la altura, en los brazos. Eso es muy importante. Si ustedes lo hacen muy corto, sí sale. Pero esto sale muy fácil. Pero hacerlo así cuesta mucho. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? Entonces, por eso la altura que les había mencionado. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Ahora sí. Este es el final de practicar mucho, mucho, mucho más. ¿De acuerdo? Ahora, una vez teniendo ya este ejercicio, vamos a pasar a tomar la tercera pelota. Voy a tener dos pelotas en una mano y en la otra mano como ustedes acomoden. En mi caso, yo me acomodo más teniendo dos en la derecha y una en la izquierda. ¿Sí? Como ustedes se acomoden. Siempre voy a empezar donde tengo dos. Siempre. ¿Sí? Ahora, tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres. ¿Qué voy a hacer? El siguiente es lanzar las tres pelotas igual a la izquierda. Uno, dos, tres. Y cambiaron de mano. ¿Sí? Otra vez con derecha. Uno, dos, tres. Mano derecha. Uno, dos, tres. Si quiero empezar con la mano izquierda, es exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y el truco. Si puedo dar uno para hacer tres pelotas, lo único que debemos hacer es no dejar de lanzar. ¿Sí? Y vas a hacer siempre cuentas de tres tiempos. ¿De acuerdo? Entonces es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? No dejen de lanzar. Ese es el tiempo para las tres pelotas. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro, cinco, y así todo lo que puedan resistir. Ahora, traten de no desesperarse. Yo sé que es difícil y a mí me gustaría estar con ustedes en estos momentos para poderlos corregir. Las pelotas siempre se van a caer. O sea, sean ustedes ya lleven mucho tiempo haciendo malabares o poco tiempo, las pelotas siempre se van a caer. ¿Sí? Lo que debemos hacer es tratar de que se caigan lo menos posible. Si el día de hoy se les cayó veinte veces, mañana se les tienen que nada más caer quince. Y el siguiente día trece. Entonces tenemos que tratar de practicar para que se caigan lo menos posible. ¿Bien? ¿De acuerdo chicos? Pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. De verdad les deseo un feliz día de niño. Yo sé que en estos momentos es muy difícil por todo lo que estamos pasando, pero amigo, muchas ganas. Pronto ustedes van a poder ir a vernos a nosotros a los espectáculos y cuando ustedes nos vean nos va a dar mucho gusto. Échenme muchas ganas y nos vemos. Cuídense.